Hola de nuevo chicos, hoy os traigo el último episodio, la gran final de FIFA, el torneo de las leyendas, por fin ya está aquí Eh, si, eso de ahí es una cámara y me está enfocando, eh, os quería traer como es la final, un vídeo especial Y dije, pues voy a grabarme mientras juego al FIFA, la tele la tengo aquí, justo aquí, donde señalo, eso es la televisión Eh, mirad, voy con la camiseta del Barça, eh, el equipo que llevo, vamos a intentar ganar El partido anterior, madre mía, eh, vaya final, vaya su bizarreta Yo todavía no me lo creo, yo no sé cómo lo hice, fue más que épico Y... obviamente vamos a ganar, bueno, a intentarlo, no me quiero adelantar a nada Y luego hago un ZAS en toda la boca y me voy al carajo Voy a intentar ganar, ganar, ganar y ganar A ver, tiro un pelantico, ole, tengo lingo Si lo veis un poco oscuro es porque... eh, 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 tengo la luz apagada y solo tengo la luz de la tele Así que es un poco tarde, pero digo, voy a grabar la hora porque tengo ganas de grabar ya Y va a comenzar el partido, comienza el partido Mueve la pelota, el Barcelona Ahí va, pelotito, ahí va Uy, 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 que como he comenzado, uy, que mal he comenzado Ay, ay, mal, 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 mal Uy, 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 uy Viste L1, viste L1 Ay, no Hostia, tío Como si, como falta comenzar los alemanes Cuidado Uy, 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 uy Que trajecito, me están haciendo Fuera de juego, fuera de juego, vale Todo bien Todo controlado, a ver si esto va bien, si esto queda bien Vamos A por ello A ver si nos quitamos la amparada inicial Y empezamos a jugar, como sabemos Que control, Ladru, que más ha hecho ahí Ladru, pues está flojito Y si Ladru, pues nos entona Cliff, directo, en la segunda parte Directísimo, vamos Porque después del gol que metió en el anterior partido Que fue el que nos metió en la final Contra con los dos de Ronaldo Yo creo que merecería jugar, eh ¿Por qué no lo pongo? Pues, no sé Porque me gustamos en esta dirección inicial No sé Que total, es cuestión de gusto Tampoco es que sean mucho más buenos unos que los otros Sí, un poquito Pero a estos dos Casi Ronaldinho Yo creo que esta final Se va a ganar por un gol y pico Se va a ganar por un gol y pico Uy Muy bien, muy bien Belletti Lo ha dejado muy bien ahí Vamos Muy bien, Ronaldo Aguantando ahí Vamos a Messi Vamos, Leo Que bien Segundo palo Segundo palo ¿Qué es eso? ¿Qué segundo palo es ese? El que te has inventado tú, ¿no? Porque vamos, hijo mío Cuidado, 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 cuidado Uh, qué vasolina Qué golazo Con esta cara me he quedado Con esta Con esta que veis Con esta con la que me he quedado Después del golazo que me acabo de meter la máquina Tocará remontar Vamos, tocará que me metan más Con el volante Con Mario Ay, si el chote iba bien dirigido Pero un poquito flojo A ver Ahora tengo que ir con tranquilidad Tengo que arriesgar más Mierda, tío Es que Me he flipado mucho Que en la final ya lo voy perdiendo, tío Con la tontería Que llevo el final Cuidado Uf, lo que me faltaba Que me metieran el segundo ya Entonces ya sí que me puedo ir a apostar Cuidado Uy ¿Qué pasa ahí? Madre mía Se habían quedado todos empanadísimos Se ha hecho daño en la red y al girar, eh Ojito Tenía mala pinta, eh Gracias Micrófono inalámbrico Antonio Ruiz Venga Vamos Llega Ronnie Joder Vale, estoy jugando Están dominando, eh Los alemanes Joder Joder Ya te digo A ver Vamos a ello, va Una, una Solo una ocasión La hotel es el miedo Aunque sea, tío El ching me interrata Bueno, vamos a subir tranquilamente Tampoco Bueno, si hay ocasión ¿Por un alto? Oh, joder No engancharé una, eh Joder Esto con los palos en largo Y el puto Riveri de los huevos ¿Dónde va? Madre mía Me metes en la máquina Y apagáis, vámonos Vamos, que apago el gameplay Y ya está Y la final fue perdida, eh Porque, mames Por mi favor Uy, Puyolaco Es que, tío Ronaldo Como mediocampista Vamos mal Uf, que bien No, hombre Que ha pitado Falta mía Falta suya Uy, ¿por qué no dejas continuar? Capullo Esta falta Que la chute, Messi Ya he chutado mucho con Ronaldinho Ronaldinho, tío No, Messi, Messi Venga, va O sea, deja Messi ¡Ah! Flojita Muy flojita Bueno, he chutado La primera vez que he chutado a Puerta Menos mal Ya no es hora Y vaya chute que ha sido Es que, tío Por alto no les voy a ganar a estos Ni subiéndome A un pino Ni comiéndome el Tepic Esto es por alto Con el Barcelona encima Madre mía ¿Qué he hecho? Voy mal Eh, voy bastante mal En esta final Va, fatal Peor todavía De lo que esperaba ¡Juyol salvando! Vale, va Dejémonos de gilipolletes De una puta y entera vez, tío Que... Me cago en la puta, tío Parece un retrasado jugando A ver, tío Sacar el puto balón ya de ahí Joder, tío Es que presiona Dios Qué incómodo este partido Me cago en la Virgen Santa ¡Joder! ¡Joder! No me voy de nadie No me voy ni de mi sombra hoy A ver No, ahora Bajad Bajad No, 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 no Bajad Bien Bien Belletti Cortando Vamos a Vamos a probar por aquella banda Porque por esta Estamos haciendo bien poco Podría haber una buena ocasión Es que tío ¿Quién la apoya? ¡Uuuh! La había visto dentro yo Os lo juro Un momento 45 A pitar ya Pita ya, pita ya Se va a lo mejor Porque si no Nada me caja en el segundo Como no pite La Virgen En toda la boca Al final, ¿no? Sí Final de La primera parte Partido muy flojo Por mi parte Necesito cambios No en el 70 No Necesito ya Y urgente Necesito solidez atrás Guardiola Nexkens Necesito Romario Voy a hacer los tres cambios Y Cruyff Ya está Hecho Los tres cambios Se acabó Cambio drástico Era necesario Totalmente necesario Porque si no Estos Me van a meter en el segundo Ya Que igual me lo meten igual ¿No? Pero yo que sé Yo necesitaba un lavado de cara El equipo Y he hecho lo que puedo Con lo que tengo El banquillo Migueli Migueli ¡Fuera! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuera! 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 ¡Mi corazón! ¡Solo! ¡Venga, va! No, en serio Ahí Tenemos Muchos minutos Para tener Alguna ocasión Y la cuestión extra Es meter esa ocasión A no ser Que me metan ellos Que entonces Tendré que meter dos No tendrían tiempo Bla, 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 bla Bla, 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 bla ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Bla! ¡Joder, ya! Están sean veraces Será mejor que la saquen Que se ha pegado un pelotazo Que... ¡Ah! ¡Vamos, Rony! ¡Vamos, Rony! ¡Vamos, Rony! ¡Rony! ¡No! ¡Lo que ha fallado, Ronaldinho! ¡Joder! ¡Ha tenido! Vamos, se ha deserrado No, Chris ¡Uf! ¡No! ¡Me cago en tu vida, Chris! ¿Qué hace? ¡Aaah! 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 Messi ¡Uy! ¡Uy! ¡Un alpinus! ¡Un alpinus! ¡Vamos! ¡Meschyx! ¡Meschyx no ha jugado ni un minuto! ¿Y lo pongo? Pues porque sí ¡Venga va! ¡Veneti! Centro ¡Cempladito! ¡Vacia Messi! ¡Lo mata, Leo! Tío Bien, Neskert Mira, Cliff Hace Maradona Maradona, Neskert Vamos Estoy cerquita del área Tengo que encontrar el chute Tiene que ser Ronaldo Casi Vamos Ay, lo que he fallado Ronaldo Esa era Qué mal relatada, joder Noto 71 Bueno, buenas noticias Parece que los cambios Han surtido efecto Várez, Keynes Ruiz Ya Vamos Messi, vamos Messi Oh, lástima, joder Cabrones Qué bien defendéis, joder Cuidado No son más No son más que yo a la contra O sea que Tengo más defensas Tengo que adaptarme y defender Y Neskert Potente Y Messi Cagándola Cuidado Muy bien, Neskert Venga Tengo que dar contra buena Vamos, Leo Vamos, Leo Espera a alguien Que te apoye Neskert Bien, Neskert Sorteando el campo Vamos Que pelota le puso Neskert Neskert Golazo Golazo de Neskert Si es que lo sabía Que tiene la entrada Si es que era obvio Si es que Neskert Gol Gol De Neskert Si Se notaba, eh Que era el que estaba Haciendo mejor partido Váremos en el equipo Ese es el que está Abriendo el campo Y mirad que chicharra Cabrones, ¿eh? Con un par Bien, uno a uno Joder Neskert Neskert Qué bien Estos son los cambios Con la suerte siempre, ¿eh? Fue con Neskert Los Rinaldiño Que estamos ya Para ir a por ello Tampoco me tengo que ocupar Que voy y me voy, ¿eh? Y acabo de empatar, ¿eh? La primera parte me han dado un baño A ver, aguantad Por favor Ahí Bajando Vale, eso se le va Se le va Se le ha ido Se le ha ido Claro que se le ha ido Con tranquilidad Porque a estos por alto No les voy a ganar Ganesh No, no, no Fuman 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 es tuya Fuman 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 Te la has tragado Enteras Te la has tragado Rápido Rápido Si es que nadie apoya, tío Si es que cómo voy a salir una contra rápida Si no apoya ni el tato Así sí Así sí Así sí Así sí Así sí Vamos Vamos Cuidado 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 Qué bien, Miguel ¿Qué hacen? Es que ahí te has regalado, ¿eh? Y no te tenías que regalar Vamos Miguel Joder, Chris Qué control Me cago en vuestra vida, tío Con los controles Cuidado Vale, fuera, 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 fuera Fuera Qué bien no estoy No sé qué bien no estoy 86 Uf Yo veo porroga, ¿eh? Pero no la firmo No la firmo Yo voy a ir a por ello No la firmo La veo Porque Es bastante probable Pero yo quiero ir a por el partido ¡Aaah! Si voy a ir a por mierda Voy a ir A ver, aguantamos Subí, es tuya Bien, subí, bien, subí Vamos Última jugada probablemente Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido ¡Ronaldo! ¡Ronaldo! ¡Corner, corrrner! En el último minuto Es la última jugada Ah, lo meto y Me corro aquí ¡Uy, Dios! Pensaba que llegaba Podía arrematar Cuidado Vale, final Porroga O si voy a ir a penalti directo Voy a penalti Con dos cojones Ahora porroga Exacto Vamos a ello No puedo hacer cambios Recordemos que lo he hecho Todo en la media parte Que sí, que me han servido Para matar Pero Vamos 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 rodando No había vuelta Ronaldo Vamos Ronaldo Dios, mirad Que había entrado ¿Cómo ha fallado eso? Ronaldo Ronaldo Casi lo consigue Gol mal a ver Ronaldo Eh, pero Es Vamos Para hacer esa ocasión Tienes que ser guilloso No, Ronaldinho Falta, hombre Clarísima Expulsión Y penalti Y penalti Pero Maradona está solo Tío A Maradona No a ese A ver Menos mal que he visto Cuidado Cuidado Aguantando Que nunca Nunca haya situación Esta Por ejemplo Esta Que haya alguien solo Y en el área tampoco No No Mi corazón A 200 Por hora Estos hombres Quieren ganar Vamos Pim Pam La banda Vamos a ello Y ahora Ronaldo Es que Ronaldo En este partido Está bajando mucho A recibir Y no me gusta A mí me gusta más Ronaldo Desmarcando para matar Y ya está Dos, tres toques Y pum Dentro O fuera O lo que sea Pero no me gusta Que esté en el mismo campo No me gusta Esta rejugada tampoco Que bien Neskins Por favor Que mal Koeman Por favor Koeman Koeman Lo bueno de la máquina Es que se atreven de lejos Y la mayoría No tienen peligro Además chutan Jugadores que son Zurdos Chutan con la diestra Jugadores que son Zurdos Con la zurda Y viceversa A ver Venga Messi Es que ¿Quién va a rematar? Maradona Tío Es que Bueno, bueno, bueno Vamos a sacar Un saque de onda Por lo menos No soy en la contra suya Que yo me la olía El saque Puede ser peligroso El Messi O Betty Y el Neskens Lo voy a probar con Neskens No, porque no tengo tiro Agarra Ronaldinho 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 Con Net De Con Net no le voy a meter Vamos, no tengo esperanza De meterle Directamente de cabeza Porque es que solo ha altísimo Es que es donde voy Pero así De una jugada de segunda Pues sí No la perdamos Eso es lo importante Y luego buscar el chute Pero sin perder el balón ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Joder! ¡Mumal! ¡Baja! ¡Está pitado! ¿Tiene la primera parte? Sí ¿Tiene la primera parte? Nos queda una parte Y como no meta nadie Los penaltis Y yo no estoy preparado Para jugar en la fila de penalti Por favor No quiero Pero tampoco quiero perder Vamos Eso es obvio, ¿no? Se lo entiende ¡Uy! Lo que me ha hecho ahí Vacilón ¿Esto es vacilón o qué? Míralo, mira Me está vacilando, tío Qué bien Neskens Porque ese se la quedaba a ellos Vamos, Ronnie Con Ronaldinho Con Ronaldinho La magia Vamos Valadona Que bien Que bien Ronaldinho Míralo Míralo Ronaldo Segundo palo Ronaldo 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 Gol, 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 gol Gol, gol, gol ¡Sí! ¡Vamos! ¡Joder! Se va a descolocar el micrito ¡Oh! Por favor Qué tensión Cuidado, por favor Este sí que es Este sí, ahora sí que nos la jugamos A carácter Vida o muerte Bien Neskens Bien Neskens Yo pensaba que la perdía A ver Ahora sí que no me tengo que precipitar No me tengo que rodear De ningún jugador Cuida con su presión Que me la puede enviar Ronaldo Tú corre En diagonal Si hace falta Si ves que la tienes un poco sentada Entramos en los últimos 5 minutos De la prórroga Con una ventaja mínima en el marcador Maradona Esta jugada puede ser importante Ronaldo Eres el puto héroe, tío Mira Messi, mira Messi ¡Messi! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Voy a ganar el torneo! ¡Leo! ¡Leo! ¡Qué control! ¡Cómo lo deja ahí! ¡Clac! ¡Y ahí la coloca! 3-1 Gran remontada Y si no hay una hecatombe ¡Ganaré! Y sí ¡Ganaré! Lo digo A que el juego me vaya a trolear Seguro Porque voy a matar en el segundo Estoy convencido Que vamos Me voy a meter el cuarto y todo Míralo 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 El cuarto, eh Yo lo veo Yo lo veo Tú lo ves Todos lo vemos Ahí, casi La, 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 la I believe I can marcar ¡Qué bien! ¡Kuban! Saliendo del marcaje ¡Ganado! ¡Campeón! ¡De Copa! ¡Cómo lo celebran! ¡Sí, señor! ¡Del Barcelona! ¡Del Barcelona! ¡Campeón! ¡Casteronce! ¡Casteronce! ¡Campeón! ¡Voti, voti, voti! ¡Casteronce! ¡Votaje! ¡Qué bien, chicos! ¿Habéis visto que tengo el Gasteronce? No sé si ya lo ha visto Tengo el Gasteronce en la camiseta Espero que os haya gustado El torneo Que os haya gustado el partido Pero sobre todo el torneo Yo lo he jugado como he hecho lesión Y he tenido muchísima tensión El partido más tenso fue el de las semis Este también ha tenido lo suyo Y he ganado Mirad Cómo están celebrándolo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que he ganado el torneito! ¡Olé! Se tiran en plancha Díguese Bueno, gente Espero que os haya gustado No creo que suba más FIFA 13 FIFA 14 Tengo pensado adquirirlo Pero no recientemente Empezarán a subir otros juegos Con FIFA 14 todavía no tengo dinero Era la copa Esa es la copa que elegí Un poco rara Pero... Eso FIFA 14 no creo que... No lo subiré recientemente Me esperaré cuando lo tenga Que quizás sea por enero Más o menos Entonces subiré A lo mejor... No sé Si me da el venazo Subiré algo de FIFA 13 Pero no creo, ¿eh? Ya lo adelanto Que no creo Y que esto seguramente Ya ha sido el último Que suba FIFA 13 Pero nunca digas de esto Bueno, me veré Espero que os haya gustado el torneo Que os haya gustado el vídeo Dadle like Favoritos Comentad Compartidlo Y nos vemos en otro vídeo Muchas gracias por seguir esta miniserie Y hasta luego ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!